Vamos pueblos, todos adoremos Adoremos al Dios de Israel Hoy es el tiempo de unirnos De seguir y alabar al Señor Toda lengua y nación Clamen al Señor Clamemos a una sola voz Toda lengua y nación Canten al Señor Cantemos a una sola voz Vamos pueblos, todos adoremos Adoremos, adoremos al Dios de Israel Hoy es el tiempo de unirnos De seguir y alabar al Señor Toda lengua y nación Clamen al Señor Clamen al Señor Clamemos a una sola voz Toda lengua y nación Canten al Señor Cantemos a una sola voz Toda lengua y nación Clamen al Señor Clamen al Señor Clamen al Señor Toda lengua y nación canten al Señor, cantemos a una sola voz. Gracias por ver el video.